¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six. Antes de nada, agradecer el supergracias de Charly. Hola Mewel, ¿podrías mandar un saludo al grupo Amantes de Cristo? Pues un saludito para el grupo Amantes de Cristo y al Gran Cobra también. Por favor, y muchas gracias Mewel, eres lo mejor de la comunidad de Rainbow Six. Muchísimas gracias a ti Charly y a tu clan. Espero, bueno, que os guste el vídeo y por supuesto al resto de gente también. Os dejo con él. Sí, la arma secundaria de Cali, yo recomiendo el fusilillo ese. Aquí tiene mirilla, sí. La que uso yo es mejor, pero sí que es verdad que es un poquito más complicada de manejar. Tiritatakate. Tiritatakate. Vale, vamos a esperar. Al alguno rotar a Braggie por junto. Justo pique a un gilipollas por aquí, tío, cuando... Hay uno injurado, el smoke. Ay, mi f*** de alto. Activando la sequencia Selma. On the pink, on the pink, on the pink. Pink, en el rosa. Y me mata, tío. Skoda, tío, la gente que se mete ahí a CCTV y no lo limpia, tío. Apágame la giri un poquito. ¿Está en la iglesia? ¿Alguien o el enemigo? No, no, enemigo. Pasaré la de poder aún. Pasaré la de poder aún. ¿No se ha escondido? Se habrá bajado a lo mejor. No se ha escondido. Hay otro, tío. Uy, este pavo me pegó a él y me abandono. ¿Por qué siempre hay alguien de la partida de nuestro equipo, tío? Ya. Tenía que haberme metido a lo mejor con blitz. Respawn. Buff. Jager murió. Jager murió. No se sabe que estoy aquí en el vertical. No se sabe que estoy aquí en el vertical. No se sabe. No va de poder, cabrón. No se sabe. Por favor. Posizione los comentarios. Nos encontramos con pince de la espada. N О same Freedom. Ya están detallados. Sé que Jager murió. nada colega tío es increíble como me dan en un brazo me aparto de la ventana yo dispara donde estaba yo antes y me sigue dando no podéis controlar los dos drones creo que va a subir uno por minestores ahí no ya arriba donde en pasillo para el otro lado se va a formar un poco de que pasarela puede que a pasarela puede ser pasarela si pasarela el traje ¿lo tienes? no, me ha roto a otro jaleo tienen que ir por el pasillo la habitacion esta aficionada si le estoy rotando entero estoy jugando al pika pika es uno top 4 no hay nadie no hay nadie vamos a abrir la hatch lol tío voy con mucho belay no se que pasa uso el ping no se veo raro el juego no se veo raro el juego si no? puesto que asiento no se veo tío 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 ¿Puedes abrir la caja, por favor? Hey, Rato, chute aquí, chute aquí. Me dio un drone para buscar tus kites. Gracias. Dejé de jugar R&B 6 hace mucho. El RP es lo mismo, ahora lo que pasa es que se empieza en rango... Buen trabajo, mi amigo. A veces se empieza en rango muy bajo y vas grindeando hasta subir. 1 CCTV. Pulsando VIPs, aquí en ping 1, solo estando en ping 1. Crouching, en el corner, en el corner, crouching. No, en el corner, solo está... No, se mueve, en ping 1. Ah, es muy lejos. Tengo mucho, ¿verdad? Pero los carlos son inglés, es muy difícil. Pusse en Jocidius. Dabla, dentro de la Fountain. Se ha caído en el barrio Se ha caído en el barrio Se ha caído Se ha caído en el barrio Hay uno que está muy avanzado aquí Se ha liado dos tío y uno era el holograma Que mal Lo he liado Se piensa que estoy abajo Ya no puedo con tantos tío Que pena Llego a matar a ese y... Este tiene a la derecha ¿Vale? ¿No era? No era en costumbre Uno está derrotando ¿Vale? ¿Vale? Soy medio canario Ah, entonces si sabes español Mentiros Ay, qué pena Lo que pasa es que ahora Con el vigil ahí dos veces A ver si me acuerdo de cómo era este ángulo Era aquí, ¿no? Y aquí ¿Vale? ¿Vale? No hay un ataque 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 Se la movida es... La... A ver si la puedo flashear No, es una enfermedad bastante jodida A ver, que tiene una puta carga espera Es una enfermedad, sí, la verdad es que es una mierda. Una en la puerta, ¿no? Muerta. Me salió mal, hermano. ¿Otro escudo detrás, tío? Hay un maestro aquí. Y el guarda en este... Ah, vale. ¡Adelante! Manuco. ¿Dónde está el f***? ¿No está la garra? Ah, joder. Office. ¡Boom! Este personaje es... Thermite. ¡Atacar! 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 ¡Que soy un pañale! ¡Atacar! Vaya. ¡Me han pillado! ¡Hostia! Ahí no está la conexión hecha. On the bank. Reloading. ¡Vaya, me hagas el p***! ¡Vaya romperlo, me hagas el p***! Flash was on the pink. ¡Vaya, me hagas el p***! ¡Vaya, me hagas el p***! ¡Vaya, me hagas el p***! Reloading. Draming. ¡Tú! ¡Vaya, me hagas el p***! ¡Ninety! ¡Ninety! Tres personas del mismo sitio, tío. Hostia, la flashbang, chaval. Me tanqueé a las dos balas. ¿De qué parte de Alicante eres? Preguntan. Eh, Alicante, Alicante. Se guarden, qué pesado, hermano. Tienen a Emilio Castillos. Hay nadie aquí, tío. Espérate, espérate, que a lo mejor puedo entrar. Están abriendo el techo, es lo único. Sí, tienen el techo aquí. Podemos entrar en recto, eh, Miguel. Escúchame, ¿vienes aquí? Puedes entrar en recto. ¿Dónde es? No estoy yo, por la puerta principal. Te cuela directo hacia delante. Me va a pasar al dock, que está a la izquierda. Sí, y la hatch. Cuidado que está al dock ahí piqueando. En cuanto a momento. Droneatelosis. Sí, le veo. Está de izquierda. Otro más a la derecha. Ah, que yo vi el defu. No, joder. Que verá que era Therma este. Joder. Me ha matado. Por la calda. Mata a mi compañero, tío. Y el otro se... Uf, casi se escapa del dock, chaval. Lo había tumbado, tío. Y me ha matado a mi compañero. Maybe... Maybe one in customs. Me ha matado a mi compañero. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. A ver, que me llamo a mi vertical. Sledge. Sledge, move the drone a little bit. So we can... Anticipate. Oh, del día. Spive. Trap. Plante, kole, sepa. Trap. Enfastar. Pasa. Pasa, limpio. Trap y relax. Se puede estar. Oh, mi cara. ¡Las! Curacl Lamerari,uke. Trap, Kv... ¿Pero por qué no? Eso, pon ahí la Claymore Como daba run out y te quedas en uno para uno Y la va a pecar y vamos a perder la partida Tensión Just shoot the ball Good play Ya está bien hecho La Claymore no me hace caso La Claymore salva más partidas Vaya partida, eh Se me ha hecho intensa Ante todo seriedad La caca la Vía La caca la Vía La caca la Vía Los